Eres mi diosa Creo que todo el mundo admira tu belleza Eres muy especial Pero hay algunos que envidian el cariño Que tu me has brindado aquí en mi corazón Por eso yo te brindo todo el cariño Que hay aquí en mi alma y en mi corazón Pero hay algunos que envidian el cariño Que tu me has brindado aquí en mi corazón Por eso yo te brindo todo el cariño Que hay aquí en mi alma y en mi corazón Si salgo, si bailo, si gozo, trago a ti yo quiero brindar Si salgo, si bailo, si gozo, trago a ti yo quiero brindar Un robo, bicho robo Rola, 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 saboso Ay, 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 ay Si salgo, si bailo, si gozo, pero contigo quiero brindar Si salgo, si bailo, si gozo, pero contigo quiero brindar